Bueno, mi nombre es José Luis Cifuentes, doy gracias a Dios primeramente por haberme traído a esta gran nación. Con mucho sacrificio y esfuerzo salimos allá de Nicaragua y cruzamos todo México y logramos entrar a esta nación por las fronteras ilegales. En aquel entonces pues estaba la guerra en Nicaragua y doy gracias a Dios por esta gran nación que nos dio la oportunidad de entrar aquí y podernos ayudar, darnos la estadía en esta nación. Y cuando cruzamos por la frontera pues Dios vino abriendo puertas en mi vida y empecé a trabajar en lo que encontraba, haciendo trabajo de construcción, tirando chapapote en las carreteras. Sin tener documentos, Dios tenía la gracia de darnos esa oportunidad de trabajar. Y así poco a poco recogí dinero y seguí caminando hasta llegar a Miami a través de amigos que me dieron la oportunidad de darme donde estar, mientras yo haciendo lo mismo, trabajando en construcción y todo, recogí dinero y empecé a vivir por mi propio medio. Y viví cierto tiempo renovando mi permiso de trabajo. Y hasta que Dios me dio la oportunidad pues me dieron para la residencia. Gracias a la ley Nacara que se abrió a través del presidente Bush. Primero fue Ronald Reagan que nos dejó entrar y después el presidente Bush nos ayudó dándonos la oportunidad de hacer residencia a través de la ley Nacara. Y pasó el tiempo, no podía hacer la ciudadanía por el problema del idioma, porque ya uno mayor de edad pues no aprende fácil fácil el idioma. Pero Dios que ha sido tan grande pues me dio la oportunidad de hacerla en español. Tuve que esperar cumplir la mayoría de edad. Veinte residentes y cincuenta en edad que tenía. Y gracias le doy a Dios porque me abrió las puertas de aquí, de esta oficina del abogado Soto. Y ellos me ayudaron para poder presentar los papeles de la ciudadanía. Y hasta ahora pues le doy gracias a Dios por su personal que son tan eficiente cada uno en sus ramos de trabajo y por lo bien que me han tratado. Ahora vine a hacer mi última visita aquí en el abogado a recoger mi sobre de la juramentación de la ciudadanía. Dios bendiga al abogado Soto que Dios lo puso en mi vida a través de la radio. Yo lo escuché y tenía tanta fe que yo dije con él voy a ir a aplicar para ser mi ciudadanía. Yo le digo a cualquiera que escuche este mensaje que si él tiene fe y deposita su confianza en Dios y en el abogado y todo su personal que él tiene aquí trabajando, todo va a salir bien. Yo le doy gracias a Dios por ellos y porque nos tiene aquí con bien, con salud para poder seguir adelante. Así que Dios los bendiga a todos y que todo va a estar bien.